hola qué tal bienvenidos a un nuevo programa de manos a la obra el día de hoy vamos a realizar una hermosa flor elaborada con cartulina espero que sea de su agrado que lo pongan en práctica y los materiales que vamos a utilizar son pistola de silicona tijeras silicona en barra regla un lápiz pues esto es para darle forma a las hojas los moldes de las hojas un cd cartón y cartulina plana para iniciar a elaborar nuestra flor vamos a necesitar un cd para hacer el círculo en cartón para que nos quede pues con un buen diámetro vamos a empezar de esta manera remarcamos bien nuestro nuestro círculo y vamos a proceder a cortarlo como este es un material tan duro hay que ir dándole forma entonces recortamos para sacar bien nuestro nuestro círculo y hacemos un lado lo que no necesitamos y vamos a empezar a abordear es muy importante tener primero el centro de nuestra flor para ir colocándole los pétalos que vamos a ir trazando ya tenemos listo nuestro cartón nuestro círculo o el centro de nuestra flor ahora vamos a proceder a cortar nuestros pétalos yo elegí estos con estas con estas punticas ya es elección de cada persona como lo quiera elaborar si los quiere todos redondos si los quiere pues en círculos ovalados cierto yo los elegí que tuvieran este este piquito bueno vamos a proceder a recortarlos yo elegí unos colores y voy a empezar a trazar estos vamos a necesitar siete pétalos de este tamaño para que nos dé el fondo de nuestra flor empezamos a marcar Gracias por ver el video. Bueno, estas flores son muy fáciles de elaborar y muy económicas. ¿Para qué nos sirven? Para decorar una fiesta, para hacerlas más pequeñas y darlas de regalo. Son muy bonitas, entonces espero que las pongan en práctica y que ya pongan a volar su imaginación. Ya saben que hay diferentes estilos, pueden utilizar diferentes colores, hay cartulinas que son más costosas, vienen ya de muchos calibres, son muy bonitas. Ya se puede manejar muy bien este tipo de papel, porque anteriormente solo venían tres o cuatro colores y eran los básicos para uno hacer las carteleras del colegio. Pero ya ahora ya vienen de muchos colores, muy bonitas, para que hagan estas hermosas flores. Entonces, como les decía, este pétalo grande lo vamos a sacar siete veces. Listo. Vamos a hacer un lado. Ya es elección de cada persona. Por ejemplo, yo la quiero hacer que sea una flor multicolor, ¿cierto? Entonces, yo ahora voy a sacar este otro pétalo que es más pequeño y lo voy a sacar seis veces, pero lo quiero sacar en otro color y voy a elegir este púrpura o violeta o no sé, como ustedes lo conozcan. Entonces, voy a hacer este de seis, seis pétalos de este color. Estas flores se utilizan mucho para decorar espacios en sus hogares, para fiestas. Estas flores quedan muy, muy elegantes, muy bonitas y lo más bonito o más maravilloso es que son muy económicas. Por eso, las invito para que lo realicen y no tengan que pagar por ellas, sino que ustedes mismas las puedan elaborar. Bueno, yo acá le di un tamaño de pétalos, pero ya de selección de cada persona, como lo, de qué tamaño las quiera realizar. Si las quieren más pomposas, si las quieren ya de su selección de cada persona. Bueno, voy a seguir con el otro pétalo más pequeño y vamos a sacar otros seis pétalos de estos. ¡Gracias! Bueno, con este tipo de manualidades pueden hacer muchas cosas, pueden regalarlas, pueden... ¿Por qué no sorprender a la familia con una bonita decoración de cumpleaños o de aniversario? Las pueden colocar de regalo, son muchas cosas las que se pueden hacer con esto. Entonces, espero que lo pongan en práctica y vamos a mirar este paso a paso. Lo más importante es que tengan los moldes y ya con los moldes se guían. Listo. Vamos a recortar estos que ya tenemos acá para que vamos colocando en nuestro círculo para mirar el espacio que nos quede. Por lo regular me gusta recortar por encima de la línea que tracé para que no me quede la raya del lápiz y se vea más bonito. Entonces vamos a recortar por debajo de la línea. Es muy importante saber manejar la tijera a la hora de cortar este papel, ya que es un papel muy delicado. Entonces hay que mirar la forma como se corta, ¿cierto? Cómo se traza con la tijera para que nos quede un corte derecho. Por acá nos queda un poco de lápiz, entonces vamos a corregirlo. La idea es que nos quede una hoja sin ninguna marca de lápiz. Entonces vamos a irlas colocando por acá a un ladito. La verdad a mí me parecían que eran flores muy difíciles de elaborar porque se ven demasiado hermosas. Pero cuando uno ya las hace ya ve que no son tan complicadas, son de práctica. Y ya como ustedes jueguen con los colores, con todo lo que le quieran colocar. Si quieren le colocan hojas, si quieren le colocan enredaderas. Ya es a elección de cada persona. Y ya es a elección de cada persona. Listo, ya terminamos nuestro color verde. Vamos a dejar un lado por acá de esto. Y continuamos con nuestro color lila. Bueno, la flor también se puede elaborar de un solo tono. Ya es como elección de cada persona. Yo quise traerla así, que me quedara de varios colores para que vean que hay diferentes tonos de cartulina que ya podemos utilizar y que son colores muy bonitos. Que ya no son los básicos que siempre conocíamos, que era el blanco, el verde agua, el azul, el rosado, donde hacíamos las carteleras para el colegio, sino que son cartulinas de muy buena calidad, muy bonitas. Entonces, vamos a seguir elaborando esta hermosa flor. Y como les digo, nos va a quedar multicolor. Nos va a quedar verde, morada y rosada. Bueno, les recuerdo que siempre se debe recortar por encima de la marca que realizamos para cortar el lápiz, la marca del lápiz, para que nos quede un trabajo bien limpio. Y no nos toque ponernos a borrar o que se nos vea eso en nuestra flor, porque no nos va a quedar bien terminada. Recuerde ponerlo en práctica con sus hijos. Estos los ponen a recortar o a marcar. Y qué más que van a ser cosas muy hermosas elaboradas por ellos. La satisfacción de que fueron sus hijos los que elaboraron esta hermosa manualidad. Tener cuidado de que no se vayan a cortar con las tijeras y enseñarles a trazar y a recortar. Bueno, tengan en cuenta a la hora de recortar, porque ya me vi por acá haciendo algo que no es debido, y es que cuando uno va a recortar, uno tiene que hacer un solo corte. Mandar la tijera de una, porque si usted la empieza a hacer como así, le va a quedar en zig-zag, pues no le va a quedar tan bonito. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, de que los cortes deben ser derechos para que le dé un buen trazo, porque si no, le va a quedar, como decimos nosotros, mordisquiado. Entonces no nos va a quedar una flor bonita, sino toda mal hecha. Cortar siempre por debajo del lápiz. Cortar siempre por debajo del lápiz. Listo, este es nuestro último pétalo y ya vamos a mirar cómo lo vamos a ir colocando en nuestro círculo de cartón para darle forma a nuestra hermosa flor. Para que estos pétalos nos queden como con movimiento para que no nos queden así planos nos vamos a apoyar de esta tiza que yo traje y le vamos a hacer ustedes pueden utilizar como se dice este lápiz no me sirve porque tiene muchos pliegues entonces me va a quedar como no quiero entonces preferible que sea redondito un marcador o algo para darle este movimiento a las hojas para que no nos queden tan planas y nos quede ya una flor con movimiento que nos queden los pétalos como ovalados entonces nos guiamos por nuestra puntita que tenemos acá hasta donde lo debemos enrollar de esta manera para que nos dé el movimiento así ven así nos van quedando bueno esto lo debemos hacer en todos los pétalos para darles movimiento para que nos queden así nos queden los pétalos nos queden los pétalos Listo, ya tenemos listos nuestros pétalos. Ahora vamos a empezar a pegarlos en nuestro cartón. Ah, pero antes de eso nos toca hacerle un... Qué pena, se me he olvidado. Nos toca hacerle un quiebre, un prense en esta parte del medio. Entonces nos vamos a ayudar, pues hagámoslo que sea milimétrico. Entonces esto tiene, pongámosle que cuatro centímetros, que es la mitad, y que lo vamos a subir hasta seis centímetros. Hacemos una rayita y acá vamos a cortar. ¿Para qué vamos a cortar acá? Porque acá le vamos a hacer un prense de esta manera, para que nuestra flor o nuestro pétalo ya le vaya dando forma, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras. Vamos a hacerles el... El prense que se necesita para poder darle movimiento a la flor. Esto es muy importante realizarlo para que nos queden redonditas las flores y nos quede más fácil de pegarlas. Entonces vamos a hacer todo con los pétalos que tenemos. Para que lo peguemos en la mitad, nos vamos hasta cierta parte, calculamos, si nos pasamos no importa. Lo importante es que tenga la... La ranura de esta manera. Listo. Ya tenemos listas nuestros pétalos, entonces ahora vamos a proceder a pegarlos como les indiqué. Entonces vamos a echar un poco de silicona y presionamos. Ir aplicando con cuidado, de no quemarse. Si están haciendo esto con sus hijos, preferiblemente que sea el adulto el que eche la silicona, para que no vayan a ocurrir accidentes. También lo pueden pegar con silicona líquida. Ya tenemos listos nuestros pétalos, ahora vamos a empezar a pegarlos. Entonces medimos, que si nos queden todos acá. De esta manera. Yo creo que si nos caben todos. Entonces vamos a iniciar a pegarlos. ¡Gracias! 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 Listo, no se encajó perfectamente. Entonces vamos a ir dándole. Bueno y nos va quedando así nuestra flor De esta manera Cuando ya le peguemos todos los pétalos Ya empezamos a A fijar las otras partes Vamos a colocar acá los otros Que ya hicimos previamente Preferiblemente colocarlas intercaladas Que no nos queden como en la misma dirección Sino alternarlas, que nos queden así Listo Y acá vamos a colocarle Estos otros más pequeños Listo Ya tenemos nuestra flor Nos va quedando de esta manera Vamos a terminar de colocarle Estos pétalos que tenemos acá Y enseguida le vamos a colocar Nuestro centro Para ya terminar Nuestra manualidad Es una flor muy sencilla Muy bonita Y muy fácil de elaborar Listo Entonces por acá Yo ya tenía Una cartulina Previamente doblada Y la estaba recortando ¿Cierto? Que es nuestro centro Pero entonces les voy a indicar Cómo la realicé Como yo quiero que el centro De esta flor sea rosado Les voy a indicar En este morado Cómo elabore este Entonces Cogí una cartulina plana La doblé Del tamaño que yo quiero Que quede mi Mi centro Lo corto de esta manera Recortamos Acá nos quedó doble Entonces Vamos a empezar A recortar Sin ir a que nos A que nos pase la tijera Si hacemos esto Se nos va todo Y cortamos todo Entonces no nos sirve Necesitamos que siempre Nos llegue hasta un Hasta un solo punto Un mismo punto Y tratar de que todos Los Los cuadritos Todos los palitos Que estamos cortando Nos queden como del mismo tamaño Ya les voy a indicar Para qué Entonces lo vamos a elaborar De esta manera El tamaño de esto Es del tamaño Pues de la flor Que ustedes ya Que hayan elaborado Entonces Lo hacemos De esta manera Y nos queda Así Cierto Entonces Como ya les mostré Cómo va en esta parte Les voy a terminar Voy a terminar Mi centro Que tengo acá Previamente recortado De esta manera Listo Cuando ya tenemos Cortado Todo nuestro Nuestro rectángulo Que hicimos Vamos a proceder A pegar Por el centro Para que no se nos mueva A la hora de enrollarlo Cierto Entonces vamos a ir pegando Aplicamos silicona caliente En todo el borde De esta manera Presionamos Y vamos a empezar A envolver Entonces aplicamos Un poco de silicona Sin irnos a quemar Y vamos a enrollar Despacio Que el se nos va Moviendo Entonces Si queremos Le aplicamos Un poco de silicona De esta manera Y nos queda Así Entonces ya lo tenemos Pegadito Entonces ahora Lo vamos a proceder A abrir Para que nos quede Entonces ya nos quedó Así nuestro Nuestro centro De nuestra flor Vamos a medirlo Si nos quedó Bien el tamaño Yo creo que apenas es Entonces vamos a proceder A pegarlo O venga Hagámosle este Le voy a colocar Este otro borde Para no perder Aquí la recortada Y nos quede Un poco más grueso Echamos silicona I'm here I'm 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 You Be I'm 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 listo ya tenemos nuestro centro de dos colores entonces miren qué bonito nos queda si quiere lo abrimos más le podemos hacer así y verificamos nuestro centro y nos quedó listico vamos a echarle silicona quitamos todas las el exceso y vamos a poner bien nuestro centrico y tenemos así lista nuestra flor bueno amigos amigos televidentes esta es nuestra flor ya terminada espero haya sido de su agrado que lo pongan en práctica recuerden algo muy importante que es elaborado con material reciclable cierto con materiales muy económicos espero que lo pongan en práctica agradecerle al parque educativo por este espacio que nos permite llegar a todos ustedes hasta pronto y espero que lo pongan en práctica gracias por ver el video gracias 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 geschín gracias gracias 貽ne guetñ